Soy un pobre gamín que sufre y llora despreciado por la falsa sociedad vestido de harapos y con hambre y sin que nadie me venga a consolar voy durmiendo tirado en los andenes soportando hambre, frío y soledad recibiendo humillaciones y maltratos y sin tener ni a donde llegar recibiendo humillaciones y maltratos y sin tener ni a donde llegar vivo enfermo, cansado, insonoriento mi familia no se donde estará solo por culpa de padres irresponsables hoy por las calles tengo yo que mendigar solo por culpa de padres irresponsables hoy por las calles tengo yo que mendigar pobre gamín como sufre y llora ayúdenme por Dios yo les suplico no me obliguen a tener que robar solo espero poder rehabilitarme ya sea algún día servirle a la sociedad por cerca a mí nadie quiere valorarme solo la muerte yo quisiera encontrar vivo enfermo, cansado, insonoriento mi familia no se donde estará solo por culpa de padres irresponsables hoy por las calles tengo yo que mendigar solo por culpa de padres irresponsables hoy por las calles tengo yo que mendigar vivo enfermo, cansado, insonoriento vivo enfermo, cansado, insonoriento mi familia no se donde estará solo por culpa de padres irresponsables hoy por las calles tengo yo que mendigar solo por culpa de padres irresponsables hoy por las calles tengo yo que mendigar Colombia no se donde estar mutuo como mi familia no se donde estará o necessity duro enfermo, cansado, insonoriento agua pon simplemente me detecto como siempre